En conferencia de prensa, los directivos del Instituto Tecnológico de Oaxaca dieron a conocer que Oaxaca será sede del quinto agésimo evento pre-nacional deportivo de los institutos tecnológicos, el cual se desarrollará del 23 al 24 de mayo en las nuevas instalaciones deportivas del TEC de Oaxaca. El director del Tecnológico de Oaxaca anunció que más de mil estudiantes participarán en las disciplinas de ajedrez, atletismo, básquetbol, béisbol, fútbol, natación, tenis, voleibol de sala, voleibol de playa, en las ramas femenil y varonil. El doctor Juan Cruz Nieto, director del Tecnológico, resaltó la importancia de que después de 25 años, Oaxaca será sede nuevamente de este encuentro deportivo. Así es, nos sentimos satisfechos, contentos, porque después de 25 años somos la sede del pre-nacional en los juegos individuales y por supuesto aprovechamos también para los juegos de conjuntos y pues estamos agradecidos con ustedes que hayan participado en este encuentro para dar a conocer a los medios de información y a la ciudadanía de Oaxaca de lo que vamos a tener la próxima semana del 23 al 27 de mayo. Cruz Nieto comentó que será de mucha importancia la realización de este evento, ya que Oaxaca buscará ser la sede del evento nacional del año 2018 en el que compiten más de mil estudiantes. Así es, para nosotros es muy importante, también para la ciudad creo yo porque también trae una derrama económica, pero para nosotros como tecnológico es importante porque nos permite demostrar la capacidad que tenemos para organizar un evento de esta naturaleza, por otro lado también lo tomamos como un ejercicio con miras a los juegos nacionales a celebrarse en octubre en Celaya, Guanajuato porque de ahí tenemos un reto a vencer, traer el tetracampeonato de básquetbol y obviamente mejorar los resultados que hemos obtenido en otros años en las ramas del fútbol y en las ramas del béisbol. Por eso es que para nosotros este, independientemente de la derrama económica, independientemente de demostrar la organización y la capacidad que tenemos como tecnológico, también es un ejercicio para que los jóvenes vayan perdiendo el miedo con miras a los juegos nacionales. El evento pre-nacional será un magnífico marco para inaugurar las nuevas instalaciones del Complejo Deportivo del Tecnológico, que están a la altura de las mejores del país. El director del Tecnológico de Oaxaca informó que los estados de la zona sur-sureste que estarán participando en esta ciudad serán Veracruz, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán, Tlaxcala y Chiapas. Esa es otra alegría que vamos a estrenar nuestras instalaciones deportivas que tanto soñábamos. Ahí va a ser la inauguración, están invitados todos para el día 23 a las 17 horas en la unidad deportiva donde nos arribarán más de mil estudiantes de 40 tecnológicos de la zona sur-sureste. Con imágenes de Abad Lucrecio e información de Alfredo Canseco Brena, MBM Deportes.